Diariamente se nos presentan situaciones que pueden llegar a alterarnos. Dios nos ha dejado en su palabra herramientas indispensables para nuestro diario vivir. La distracción puede llegar a aturdirnos, mas el Señor quiere que estemos atentos a su voz. En medio de la adversidad, su palabra te hará más fuerte. Esto es Un Consejo para tu Vida, con el Pastor Juan Carlos Harrigan. Satanás va a levantar todo tipo de circunstancias para distraerte. Como él no puede impedir que tú camines en lo sobrenatural, pues tú tienes una fe inquebrable. Como él no puede impedir que tú crees, que tú adores, entonces va a trabajar para distraerte. ¿Qué distrajo a Pedro? El viento fuerte. La pregunta es ¿Qué te está distrayendo a ti? ¿Qué está distrayendo tus ojos de Dios? ¿Alguien alabe la gloria de Dios? A su nombre. ¿Qué te está distrayendo hoy día? A Pedro lo distrajo el viento. ¿A ti qué te está distrayendo? ¿Qué te está distrayendo del propósito, del sueño de Dios, de la meta que ha trazado en el Señor? ¿Qué te está desenfocando? ¿Qué es lo que te está robando el tiempo que tú lo tenías tanto para Dios y ahora no te alcanza para Dios? ¿Alguien diga aleluya? Nosotros cuando miramos esto solo decimos a lo malo es lo único que me distrae. Hay prosperidad que te pueden distraer. A su nombre. Hay personas que el día que lograron un sueño desde ese día se distrajeron por años. Hay personas que se desenfocaron desde que compraron la casa que amaban. Hay personas que se desenfocaron de una relación con Dios desde que lograron tener el empleo por el cual habían orado tanto. Hay personas que desde que le dieron la visa o la residencia se desenfocaron de la presencia de Dios. Porque la gente cree que lo único que Sataná puede usar para distraerte es el viento contra ti. Pero también Sataná puede trabajar para que a lo que tú llames bendición sea la tumba que te puede enterrar. Hay bendiciones que si no la manejamos bíblicamente nos van a distraer. Hay fama que si no la manejamos con humildad nos van a distraer de la presencia de Dios. Hay riqueza que si no la colocamos como dice la Biblia donde debe de estar puede ser nuestra tumba, nuestra distracción. Alguien alabe la gloria de Dios. Dile a alguien que nada te distraiga. Está lleno el mundo cristiano de personas que en el momento que lograron una meta se distrajeron del propósito de Dios. Y hoy tú los ve espiritualmente secos y muertos a pesar de haber recibido una benevolencia de Dios. Porque no supieron manejar aquella grande bendición que recibieron. Antes de nosotros pedirle a Dios bendiciones materiales. Debemos de decirles capacítame para manejarla. Antes de nosotros y yo he pasado por ahí. Antes de nosotros pedirle a Dios que nos use con poder. Primero oremos que prepare nuestro corazón. Para que nos dé la madurez de mantenernos bajitos. Aunque Él nos eleve a las alturas. Yo siempre he orado así. Siempre ha sido una de mi oración principal ante Dios. Y por años yo aprendí eso. En una ocasión no me había casado. No sé si era novio de Dayana en ese tiempo. Te he hablado muchos años atrás. Muchos años y yo recuerdo que yo le comencé a orar a Dios. Dios bendíceme, Dios prosperame. Dios mío tú me uses milagro. Y mira como tengo un bendito celular Nokia. De este tamaño, grandísimo. Si ese Nokia era como un bate, era terrible. La antenita que era grande había que levantarla así. Casi así. Se rompía casi toda la semana. Yo vivía pegándola con coquí. El pegamento coquí, coquí, coquí con eso. Y ya no había, ya no había donde pegarla. De tan rota que estaba. Y yo recuerdo que fue en la profecía que yo prediqué. En la romana, me recuerdo el varón. No sé si él estaba ahí esa noche. Y esa noche Dios hizo cosas sorprendentes, maravillosas. Y yo recuerdo que yo llegué y le dije Señor. Pero hasta cuándo es que yo voy a vivir sin cama. No tenía ni cama. Tenía ese celular, no tenía ni cama de dormir. Le dije Señor, pero bendíceme, bendíceme, prosperame. Y el Señor me habló. Y me di en el sueño. No le voy a contar toda la revelación. El mensaje fue este. Y me digo tú no estás listo para esta bendición. Si te bendigo como tú me pides ahora, te pierde. Me digo cuando te cases. Yo no sé por qué me digo cuando te cases. Parece que con la que me iba a casar. Iba a estabilizar las cosas. Cuando te cases entonces yo te voy a prosperar. Entonces yo entendí que no estaba listo para lo que yo estaba pidiendo. Tú tienes que tener la suficiente madurez para aceptar la voluntad de Dios. Cuando tú le pides una casa, Él te dice tú no estás listo. Cuando tú le pides, no estás listo todavía. ¿Por qué? Porque Dios conoce en dónde somos fuertes, en dónde somos débiles. Y Dios sabe lo que nos puede distraer, desenfocar. Esto fue Un Consejo para tu Vida con el Pastor Juan Carlos Harrigan. Suscríbete y déjanos tu comentario.